Además, prácticamente los accidentes están persiguiendo a los motociclistas. La muerte en dos ruedas, podríamos mencionarlo. Vea por favor lo que sucedió en el libramiento de Chimaltenango. Un hombre murió al accidentarse en su motocicleta que conducía. Las autoridades investigan si el hombre perdió el control del vehículo o si fue embestido por algún automovilista que se dio a la fuga. En horas de la madrugada de este jueves, un hombre que viajaba en motocicleta perdió la vida al accidentarse sobre el libramiento de Chimaltenango. El fatal percance se generó sobre el kilómetro 53 de esa jurisdicción. Los brigadistas de Provial llegaron hasta ese lugar para brindarle apoyo a las autoridades mientras se realizaron los trámites de rigor debido a que el cuerpo quedó sobre uno de los carriles en dirección al oriente. Según el Instituto de Seguridad Social, solo durante el 2018 fueron atendidos 3.500 casos por rehabilitación de personas que sufrieron algún tipo de accidente, principalmente en motocicleta. Mientras que el Observatorio de Siniestralidad Vial del Departamento de Tránsito registra también desde el 1 de enero al 31 de agosto de este año 497 motociclistas fallecidos, mientras que en el mismo lapso de en el 2018 fue un poco menos, se registraron 387. Por lo que el aumento de muertes en este tipo de vehículos es una situación alarmante. Va en aumento ya que la diferencia es más de 100 personas que han fallecido durante varios accidentes en motocicleta.